Vamos a conocer la historia de Dante Pagés. Él es estudiante de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de La Matanza y ganó una beca para uno de los programas de capacitación más importantes de Silicon Valley, California. El programa por el cual yo me inscribí fue simplemente de curioso. Estaba en internet investigando respecto a diferentes programas de capacitación. Yo ya pasé por uno en la Cámara de Comercio de Bogotá. Yo sabía que había más o menos unos 40.000 inscriptos y de esos 40.000 inscriptos, ellos se eligen alrededor de 1.500 personas para formar parte del programa y otorgar una beca. Tienen diferentes niveles de beca. En este caso la que me tocó a mí es una beca del 50%, la cual me cubre tres semanas de capacitación online con gente de diferentes países y una semana de capacitación presencial en cualquiera de sus sedes. El programa tiene este objetivo de generar impacto en jóvenes emprendedores, enseñarles técnicas, generar una red de networking y contactos que les permita a futuro tener diferentes perspectivas de crecimiento. A partir de esto también lo que sucedió es que se tuvo en cuenta la carrera en sí, que es algo, una deuda pendiente, que siempre decimos que quizás a relaciones públicas les hace falta eso, o nos hace falta eso, mejor dicho, poder generar mayor visibilización sobre lo que hacemos, sobre cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos. Para mí, la palabra que representa a la online en mí es orgullo. Creo que fue fundamental la educación, la filosofía que pude adquirir, la filosofía de compañerismo, de profesional, de vida incluso, durante estos años en institución. La verdad es que me rodeé de profesionales increíbles, que siempre ayudaron y apoyaron muchísimo la iniciativa, el esfuerzo, la dedicación. Y también con compañeros y compañeras que realmente estuvieron siempre ahí. Es eso, creo que cursar una carrera universitaria en la mayoría de las ocasiones es compañerismo, es ganas, es poder estar ahí el uno para el otro. Y bueno, creo que todos y todas esas personas son parte de los pequeños o grandes logros que podemos llegar a tener el día de mañana, los profesionales. Gracias. 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 Gracias.